El Clown Mix ¡A nuevo! ¡Zurina! La DLC hoy vamos a agarrar los aparejos Se llama Surina 2015 ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Que bonito empieza el arma! ¡Aquí empieza el sabor esa noche! ¡Vamos a bailar! Se llama Surina ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Vamos a bailar sabroso! Venga ese ritmo suave Que bonita la arpa Ese es mi chapa con paleta Su novia la Barbie Ayet Las Gala Su pequeño descendiente Y sus chavitos Gasper Venga el chobarro Dice la invitación De Caracolito y sus teclados Allí en la colonia El Rosario El 10 de mayo para todas las mamás Que las de invitadas De parte de mi carnal El Caracolito Oye como dice el tema de Surina Vamos a bailar sabroso Ese paleta y su amor la Barbie Su pequeño bolsito Sabroso Esa pedo está iniciando chamangos Se llama Surina Sonido guitarra Sonido guitarra ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Chingón al arpa Ahí está para Fernanda Hernández De parte de su admirador Con mucho mucho amor Se llama Surina Sabroso Y ahí con mi compadre Sonido amistad Toda la banda del Distrito Federal Sonido amistad mi compadre Se llama Surina Sabroso Sabroso Paleta Echale sabor Y ahí con toda la banda de Ciudad Mesa De parte de la familia Moreno Familia de sonido gitano Ha de ser Toda la banda de Ciudad Mesa Familia Moreno Paligor El Jarocho Y toda la banda de Ciudad Mesa Y ahí con la familia Moreno Paligor Dizalo Pollo Porque los pollos no valen na Caballero Día Día Rubén Gracias.